El mundo no puede continuar por el mismo camino. La sociedad tiene serios problemas sociales, es una realidad, la desigualdad, la pobreza es latente y patente y parece ser un problema que se acarrea durante décadas, siglos, que no puede solucionarse. Y sí, si uno de manera individual ve esos problemas, pues sí, parecen ser imposibles, parece ser una labor condenada a ser frustrada. El Papa tiene un sueño. Debemos de conocer la doctrina social de la Iglesia en sus fundamentos, que es el llevar a la aplicación del Evangelio en cuestiones concretas, siempre poniendo al prójimo en el lugar primordial de la acción. ¿Qué es el Ducat? El Ducat es una guía, un manual de conocimiento, el manual del camino. En él está la palabra de Jesús, en él está la palabra de la Iglesia, en él está la palabra de tanta gente. Es muy importante. Creo que es una herramienta que vamos a ocupar muchos jóvenes de México y del mundo y creo que, bueno, yo como joven estoy muy agradecida de que nos estén tomando tanto en cuenta. Sin duda es un libro que, como apoyo para nosotros en las actividades apostólicas, pues va a ser de mucho interés y que vamos a estar como una fuente de consulta en cada momento. El Ducat va a ser una herramienta que nos va a servir mucho, pues para saber cómo hacerlo, porque muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Y creo que con esto podemos llevar a Cristo a muchas más personas. Esto es por lo que existe el Ducat. El Ducat es el regalo personal del Papa Francisco a todos los peregrinos en la Jornada Mundial de la Juventud. Me parece que esta herramienta, este libro, el Ducat, es un precioso instrumento para ayudar en la evangelización de lo social, en la formación de jóvenes y formación de agentes de pastoral en general. Ahora hablábamos con el arzobispo de Yucatán, que aquí en Yucatán quieren hacer la vinculación con la pastoral educativa para que a través de la Asociación de Escuelas Particulares y Directores de Secundarias y Preparatorias puedan presentar el Ducat y puedan utilizarlo, los que así lo deseen, como instrumento de formación de cultura cívica moral cristiana para los jóvenes. Sé parte del sueño del Papa. La pregunta de cómo debo de actuar, el Ducat da una respuesta sencilla, concreta y que invita a empezar a tomar acciones, invita a empezar a tomar estrategias. ¿Y cuándo podemos empezar? ¡Ahora!